Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. Llegados a este punto, ¿serías capaz de diseñar una narración digital no lineal y que además sea interactiva? ¿Te gustaría poderla realizar de forma colaborativa? Bien, vamos a explicar en qué consiste el reto de esta unidad. Te retamos a que crees una narración digital interactiva que ofrezca al usuario la posibilidad de elegir el camino a recorrer en la historia, ofreciendo opciones y con diferentes desenlaces posibles para la misma historia. Al estilo, elige tu propia aventura. Además, te animamos a que la puedas crear de forma colaborativa con otros compañeros del MOOC. Si te has incorporado con retraso al curso o bien tus horarios no te permiten realizar esta actividad en grupo, de forma colaborativa, tranquilidad. También puedes realizar el reto de forma individual. En principio, para superar el reto, será suficiente abordar las fases de diseño previo de la historia, guión narrativo y storyboard, pero lo ideal sería que las materialicéis y las publiquéis online para compartirlas con toda la comunidad y demostrar de los que sois capaces. Para poder realizar el reto, sigue las indicaciones y consulta los recursos que te ofrecemos a continuación. Ello facilitará tu planificación y trabajo. Con esta actividad, podrás poner en práctica este tipo de creaciones y además, verás una vez más que la narración digital puede resultar un recurso muy interesante para explorarlo como metodología en el aula con tus alumnos. Estás a un paso de conseguir tu insignia del curso. Adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.